No pudimos cerrar los ojitos. Yo también sé hacer breves resúmenes de partidos. Por ejemplo, este viernes fue muy emocionante y desesperante por la manera en la que las águilas volaron sobre el Puebla. Estas son las tres razones. Número uno, por no saber que sí y que no. Una que sí fue, pero no se marcó. Y otra que no se supo si fue, pero sí se marcó. Y bueno, ya saben, todos vueltos locos. ¿Qué onda? Dos, el equipo durmiente. A ratos parecía que estaban dormidos. ¡Cuál bellos durmientes! Pero en los peores momentos, tomaron las mejores decisiones. Típico, Liga MX. No se confíen. Tres, dejar las cosas al último. Como de costumbre, todos dejamos las cosas hasta el final. Al igual que Bruno, que se esperó al último segundo para culminar lo que en papel se veía siendo regalado muy fácil. ¿No creen? La cuestión está en que de una u otra forma este partido no me dejó cerrar los ojitos. Ah, lo queremos, profe. Y nos vamos con lo más destacado de las redes sociales. Hashtag, fuera los violentos, Iñaki. Desde luego, no hay lugar para los violentos en el fútbol mexicano, pero sí para las imágenes más importantes del fin de semana. Comenzamos con esto. Con Rata Souza, que ganó. Rata Souza. Como también gritó, pero de alegría, entre llanto y entre mucho personal de seguridad de este niño que se acercó a Neymar para pedirle la camiseta este fin de semana en el fútbol francés. Y el astro brasileño se la regaló. Muy bien, se le está haciendo costumbre. Bien por Neymar. Hablando de niños, no conozco ningún niño que quiera ser árbitro. Ay, no, qué maravilla. Y tiene futuro. Están saludándolos, pero luego llega la tribuna y con la mamá también se puede la caroar. Sí, claro, qué bueno que le llevan la oportunidad. Y también... Esta pareja le dijo que sí. ¡Felicidades! Deseamos lo mejor y cerramos con broche de oro. ¿Ven que todavía hay que ayudar a la gente en Sinaloa? Y bueno, en general... Sí, falta mucho para ayudar. Varios estados de la República. Los invitamos a que se unan y qué bueno que están poniendo el ejemplo. Ha llegado el momento de Toro. Fin de semana de grandes actuaciones. Vamos al resumen. Y recordaremos el desplante todero más futbolístico del que se tenga memoria. La tauromaquia es una fiebre que trasciende fronteras. Así lo demostró Raúl González Blanco, un símbolo del madridismo universal, cuando el día de su despedida tuvo el desplante todero más futbolístico del que se tenga memoria. Raúl se acercó al primer tendido del Bernabé. Lo remató de maestro y volteó al estadio de cabeza con su maestría. La tauromaquia, arte que toca a las estrellas. ¿Nos vamos? Pues nos vamos. ¡Nos vamos! Vámonos. ¡Fiestos, acontecidos! ¡Buenas noches! Todos pronto. Gracias. ¡Adiós! ¡Vámonos, Maggie!